Pedro Castro, de la delegación de Inglaterra, de la Embajada Británica aquí en Colombia, también hace presencia en Agrofuturo 2019. ¿Qué trajeron ustedes, qué están promoviendo, qué están presentándole, no solamente a los antioqueños, sino a todos los visitantes a esta exposición? Bueno, hoy venimos con una delegación británica, con unas empresas que se están promoviendo servicios y productos innovativos para el sector agropecuario, ¿qué estamos trayendo nosotros? Soluciones nuevas, tecnológicas, que nos van a ayudar a mejorar los rendimientos en la producción. Estamos muy enfocados en trabajar con pequeños agricultores, entonces trabajamos con cacao, trabajamos con café, trabajamos en tilapia, trabajamos con banano, pero siempre enfocado en mejorar sus rendimientos, en darles un poquito de resiliencia al cambio climático, mejorar el uso de los recursos naturales. ¿Cómo, qué herramientas o qué innovaciones tenemos nosotros en este momento? Por ejemplo, trabajamos todo el tema de información satelital y modelación. Ellos lo que nos están diciendo es, capturan información satelital, la modelan, se van a hablar con los pequeños agricultores, ellos suben una información de su cultivo, cómo lo manejan, y unos modelos y unos aplicativos después de eso se procesan y nos entregan una información de cómo mejorar el rendimiento. Por ejemplo, si en una hectárea de cacao estamos teniendo un rendimiento de 500 kilos, gracias a esas herramientas podemos subirlo a 1000, a 1200, a 1500, y la misma plataforma nos dice exactamente qué hace y interactúa con los productores. Tenemos, por ejemplo, en tilapia un tema muy interesante que es un mejoramiento de la genética. Sabemos que cuando se produce tilapia y tenemos en los tanques machos y hembras, las hembras no van a llegar a la talla que se requiere. Esta genética que traemos desde el Reino Unido asegura que solamente hay machos en el tanque y llegan a esas tallas comerciales. Bueno, ¿ese sexaje o ese sexaje no, esa reversión, digamos, se hace con hormonas o cómo lo practican? Es la genética completa, no se usan hormonas en el proceso y se asegura solamente que lo que nos entregan, los alevinos, son todos machos. ¿Y qué porcentajes más o menos pueden ustedes? Se alcanzan porcentajes del 98%. La señora Silvia Van Uden, de la delegación de Holanda, nos va a hablar acá sobre cómo es el enfriamiento por vacío, porque nosotros tenemos el enfriamiento siempre entendido por temperaturas muy bajas, pero bajo un sistema del vacío, ¿cómo es? A ver, el sistema de pre-enfriamiento por vacío es un sistema donde uno enfrían los productos utilizando la presión. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno baja la presión, baja también el punto de ebullición del agua. Si usted está a mil milivares a nivel del mar, el agua hierva a 100 grados, ¿correcto? Si usted va bajando la presión, entonces la temperatura, es decir, el punto de hervor del agua va a bajar. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene una lechuga o unas hierbas recién cosechadas, 20, 22 grados, ¿qué es esencial? Bajarle la temperatura al producto lo más rápido posible, porque entre menos rápido usted enfríe, más va a transpirar el producto, más va a respirar el producto. Menos perecedero. Y la calidad se va a empeorar más rápido, ¿cierto? Entonces, si usted espera a enfriar el producto mientras llega del campo a la poscosecha, si lo procesa y luego lo mete a cuarto frío, pues ya han pasado mucho tiempo, ¿cierto? Aquí es en sitio. Aquí usted coge el producto, llega del campo, lo mete a la cámara, empieza la bomba de aire a succionar el aire, empieza a bajar la presión y un poquito de la humedad que tiene el producto empieza a evaporarse y a sacar, extraer el calor del producto. Uno enfría sin aire frío, sin ningún medio de frío, sin hielo, sin agua fría. Es el proceso de enfriar por presión, es decir, usted succiona el calor de adentro del producto hacia afuera. Con el patrocinio de Metromayas y su línea de gimnasios urbanos, un compromiso saludable. La marcha de Creuton distribuye grulla y huevo. La marcha de Creuton distribuye grulla y huevo. ¡Gracias!